San Francisco de Macorís está de fiesta, celebra 239 aniversario de su fundación, casi dos siglos y medio de historia y cultura son suficientes para celebrarlo y hacerlo en grande. La acción teatral del Cibao y el grupo de teatro Palmera Polanco te invitan a la sexta muestra del Festival Itinerante Internacional San Francisco 2017, del 20 al 24 de septiembre, Centro Cultural La Nave, 7 de la noche. Con la participación de los grupos que convergen en la región del Cibao y Puerto Rico como país invitado, no te puedes perder la sexta muestra del Festival Internacional Itinerante de la ATC San Francisco 2017. ¡Te esperamos!